Hola, buenas tardes. Quería dejarles un mensaje para estas fiestas. Desearles para el 24 que pasen una feliz Navidad, reunidos en familia y que podamos llevar todas las cosas y los proyectos que venimos proyectando para lo que es el año que viene. Desearles un feliz año y que en el 2017 nos encuentres reunidos pensando y soñando por un Maipú mejor. ¡Gracias!